Estamos con Raúl Monroy Hernández, candidato a su frente a la Diputación Federal por el tercer inscrito electoral con sede en la ciudad de Puerto de Tuxpan. Raúl, importantes los trabajos en esta campaña por felicidad que están llevando a cabo la fórmula Arturo Esquitín, Raúl Monroy Hernández. ¿Qué nos puedes decir sobre los trabajos, Raúl? Acaban de estar en un importante evento. Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chevo. Saludos a ti y a todos tus teleauditorios. Pues mira, estuvimos en un evento muy grande, donde fue el arranque de campaña de candidato a la Diputación Local por el cuarto inscrito, Ricardo Arturo Serna de Barajas. Y bueno, pues estuvo esto abarazado, gente, y pues escuchamos las propuestas de nuestro candidato, Ricardo Arturo Serna de Barajas. Y pues nosotros en lo particular estamos caminando en las comunidades, estamos visitando a las personas de las comunidades y de las colonias. Pues interesante, Raúl. Igual hemos constatado cómo recorren las colonias, las comunidades, casa por casa, y la ciudadanía se está recibiendo con mucho agrado. Sí, así es. De hecho, pues para mí es un gusto llegar a una casa y que te reciban diciéndote tu nombre. Porque son personas que ya te conocen y sabes que de entrada, de entrada, pues vas a tener una buena aceptación de las personas. Y bueno, pues ya se quedan convencidas y nosotros también nos convencemos del apoyo que nos van a brindar para este primero de julio. Pues a continuar con esta campaña por felicidad, Raúl, que va por buen camino. Sí, así es. Seguiremos trabajando. Y lo dijo hace un rato Ricardo Arturo Serna de Barajas, pues yo voy a tener un papel aquí muy importante, porque vamos a trabajar, pues, hombro con hombro, porque yo voy a hacer el trabajo aquí en el municipio, Arturo Esquitín y en los otros cinco municipios. Y bueno, estaremos aquí trabajando para los cinco candidatos, los que son la presidencia de la República Pública, el senador, el candidato a gobernador, Mirángel López Márquez, y también el diputado local Ricardo Serna Barajas y Arturo Esquitín, fórmula con Raúl Monroy, servidor para la Diputación Federal. Pues Raúl, gracias por sus palabras y seguir trabajando en pro de esta campaña por felicidad y que nos lleve al tronco en el próximo comienzo de estos años. Gracias.